Gente desaparece y como siempre, ahora volví y les traigo videitos de este último tiempo. Porque esto sigue siendo General Paz, esto es Pueyrregón, Sofie. ¡Ay! ¡En los! Se prende fuego en la iglesia si entra con nosotros. La plaza de Catamarca no es Anzimi ni de onda. Pero, tipo, esto hace muchos años que es así. Y allá poniendo ya sacaron todas las industrias y empezaron a lanzar con la mamá. No, la iglesia se cae si yo paso cerca, yo debería desviarme. ¿Y ese de una peli? ¿Está bien? Acá llevando papita. A ver, jol. Las normalitas. Las normalitas. ¿Cuál es esta pelada? Mmm, bien, bien. Ah, pero esto... Ahí están mirando todo. El emprendimiento de los Sofie. Choco y Coco están todos lados. Te ríos los chorizos. Te ríos los chorizos. Es famoso, ¿sabes? Sí, es maravilloso. Sí, es maravilloso. No, 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 no. Me va a tener invitado a tener un pequeño retraso, en baldearia por ahí. Llegado desde la laguna de Miramar, Tahir Argañaraz, vestido por Jordán. ¡Aplausos, aplausos! ¿Qué partes? La de cuando hice el asado. Bueno, podemos poner el contexto. ¿Qué pasó? ¿Asado? Para los chicos. Así está en 0,5. Vinieron a los chicos, asado. Lalu prendió el fuego, hizo la carne, hizo su primer asado. Claro, impresionante. Hubo el truco. Casi ganamos. Y yo me quedé preparando los gancias. Ah, la ensalada. La ensalada. No, yo fui la bartender, la que hizo los aperitivos. Ahí está. Y ahora Fernan. No lo hice yo. No, pero está riquísimo. Y los chicos están jugando al fútbol y nosotras... Nosotros simplemente tomamos sol. ¿Por qué? ¿Sí? ¿Estoy viendo? Sí, este sol ya es lindo para tomar sol. Claro, obvio. Nos vamos a pronunciar. Sáquale, sáquale. 2. 2. 3. 3. 4. 5. 6. 7. 5. 6. 8. 8. 9. 10. 9. 10. 11. 10. Bueno, estamos por previar para salir a Moroco. Y bueno, veremos, acá estamos. Auspicia. Auspicia en mil noches y Auspicia de Pride. Y Spiel. Sí, festival y asesorio. Nada más cordobes que eso. Cuando hay un corneto. Sí. Y bueno, nos encontramos en un próximo video. La verdad, no tengo mucho que buscar. Nos vemos en el Boriche, ¿no? ¡Ay tuicio! Y después, ¿cómo hacen? Ay, no sé. Yo me lo traje de chiquita. ¡Suscríbete! 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 ¡Es un Malcomu! ¿Qué opinan ustedes? ¡No! ¡No! ¡No, yo te creo! ¡Eriji! ¡Estás perdiendo! Dos tragos para la cándida, o sea que toma el azúcar también Lo que no te mata Y ahora ando fresh, fresh Baby siempre cool Mate todos mis sentimientos con una caput ¿Cómo te hizo? Y yo con un poco mal me le entregaba Me ponía la cama así Y le pongo Hoy no te invito nada Y me pone ¿Qué me propones? Igual no creo Me tengo que levantarme una mañana así Me la seco, me la seco mal ¡Hola! Regárenme lubricante que esto es muy seco ¿Qué? Te Yo te quiero del bar Yo también pero voy a ver Ay, necesito esto ¿Sala? Te cae Es que la Luz me decía Que le daba cosa ahora a ver Que el comentario ese que te gustaba Es que cosa Y ahí nos puse más a hablar de eso Que sí me gusta más Y eso es lo que hablábamos Como que Como que no hay que meterse con hombres de Kine Wow, pero son muy lindos Los hombres de Kine La Vero no estaba Y nos juntó a las dos comisiones En la A1 Y nos tocaba Y a dos, yo antes Dos camillas Y yo quedé así como Porque Inti me agarró Y me dijo como Que no, 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 no Teníamos que haber tobillo Pierna, que se yo Yo estoy Uy, ¿qué hago? Y nos quedamos A lo que se con la Luisa Y nos quedamos Y nos quedamos Y yo dije Bueno, dale Y nos quedamos Todo el resto del día Juntos Y nos quedamos Y nos quedamos Ah, el rey Que me traía De la Casa del San ¿Se acuerda de mí? Sí me di cuenta ¿Se acuerda de mí? No, 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 no... ¿Se acuerda de mí? No, 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 no... ¿Quién estaba esperando con una flor amarilla? Ella le estaba soñando con la luz de su pautilidad. El amarillo del sol iluminaba la esquina La sentida está cercana, la sentida desde aquí Ella sabía que sabía que algún día pasaría que vendría A buscar las dos flores amarillas ¿Sackearon ahora las chicas? Puntuación de Morocco Puntuación del 1 al 10 9 al 10 Bien, bien, decayó el último pero bien Puntuación Hacía mucho que no venía y estuvo peor No, que después se llenó mucho Pero del 1 al 10 Del 1 al 10, un 8 Del 1 al 10 Un 7 Porque había muchos pendejos y la música más me... Pero me gustó, el boichi me gustó Yo también coincido en un 7, me gustó bastante la música Había cosas que no entendía Pero hay canciones que están muy de pueblo Muy de pueblo Y nos mandaron a mí Con dificultad de que tiene el peso de la pileta Y ahora Y así se dejaron Chao, por todo No, 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 no No, no, no No, 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 no No, no, no No, no, no Escúchame ¿Qué? ¿Agarraste la cámara de fotos? Sí Importante Importante Muy importante ¡Gracias! 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 ¡Gracias!